Mariana Jampolski, las imágenes del México cotidiano. En medio del campo, a la sombra de árboles brutales, una pequeña niña disfrutaba de esconderse entre los matorrales para leer sin que nadie la molestara. Después de observar la naturaleza, disfrutaba salir a pasear en su bicicleta para explorar los alrededores del pueblo. Descubría caminos desconocidos y veredas abandonadas. Atravesaba altos maizales y ni los vientos encontrados detenían su caminar siempre deseoso de andar y descubrir. Su padre, Óscar, era pintor, escultor y evanista. Por lo tanto, desde niña entendió el arte de crear. Su madre, Hedwig, siempre le mostró la importancia de la disciplina y la empatía. Esa niña era Mariana Jampolski. Esta emblemática artista fue una reconocida fotógrafa y grabadora. Nació el 6 de septiembre de 1925 en Chicago, Estados Unidos. Mariana fue la única hija del matrimonio Jampolski, por lo tanto, no solía convivir con niños de su edad. Después de seis años de soledad, al ingresar a la escuela primaria, le entusiasmó mucho poder compartir experiencias de vida distintas con otras personas y, además, siempre se destacó por ser una de las mejores estudiantes de la clase. Años más tarde, decidió estudiar la licenciatura en ciencias sociales en la Universidad de Chicago. Una tarde, en una plática escolar, escuchó a una pareja de grabadores que conversaban sobre el trabajo social al que se habían comprometido los miembros del taller de la gráfica popular. En ese momento, ella sintió mucha curiosidad respecto al trabajo de estos jóvenes artistas. Posteriormente, en 1945, cuando contaba con 20 años, llegó a México para estudiar pintura y escultura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Tiempo después, el destino la llevó a conocer a Justino Fernández, uno de los historiadores del arte mexicano más destacados del siglo XX. Fue él quien le proporcionó la dirección del espacio en el que trabajan los integrantes del taller de la gráfica popular. Este grupo de artistas tenía la intención de utilizar el grabado para concientizar al pueblo respecto a su participación en las problemáticas sociales. Realizaban denuncia política, defendían los intereses democráticos del pueblo mexicano y creaban composiciones para promover las ideas de paz. Mariana fue la primera mujer en formar parte de esta asociación artística y organizó varias exposiciones nacionales e internacionales de las obras que producían. En 1948, empezó a experimentar con la fotografía después de retratar a sus compañeros del taller de gráfica popular. Fueron ellos quienes le sugirieron tomar clases en la Academia de San Carlos con la maestra Lola Álvarez Bravo, quien le enseñó a darle mayor importancia al sujeto y al objeto que sería retratado frente a los aspectos mecánicos de la fotografía. Fue así como emprendió viajes por distintas partes del territorio mexicano. Al igual que cuando era niña, sus pies curiosos la llevaban a descubrir entornos insospechados y remotos que no habían sido vistos con empatía y atención. Dos virtudes características de Mariana Jampolsky. Mariana tenía la habilidad de penetrar en las comunidades. Vestía la ropa y el calzado de los habitantes de las comunidades indígenas que visitaba. Dormía con las familias y vivía la dinámica cotidiana para poder capturar sus bellas imágenes. Tenía un acercamiento especial con las mujeres y los niños. Sus fotografías reivindican y dignifican la vida de los pueblos olvidados. Su lente capturó las fiestas religiosas en torno a la muerte, la ceremonia de las bodas, ya que su mirada profundiza de manera empática en el mundo femenino. También están presentes las actividades cotidianas como la siembra o la cosecha del campo y la construcción de la arquitectura popular. Sin embargo, ella tenía una forma muy particular de capturar los rostros y las sonrisas de las personas que retrataba. Todo este mundo que anteriormente había sido desdeñado y rechazado fue enaltecido por el trabajo de Mariana Jampolsky, ya que pretendía reflejar las distintas realidades de México. Su carrera artística fue galardonada y reconocida por sus aportaciones al arte y a la cultura mexicana por el Sistema Nacional de Creadores y en el año 2000 recibió el premio Miguel Otón de Mendizábal por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La colección Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con tres piezas de grabado de Mariana Jampolsky. Se titulan Descanso, Derecho de Vivir II y Muchachas Lavando II. En las tres obras aparecen distintas mujeres que realizan actividades de la vida cotidiana. Los rasgos indígenas y la ropa de las mujeres evoca profundamente los entornos de México que el artista se preocupó por descubrir y mediante su trabajo logró la visualización de estas comunidades.